Buenas muchachas ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Vamos 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 muchach ¿Sabes qué es el examen? ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos 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 Ya está hablando ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Ahí se quedaron en la moto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Qué es David? ¿Motos? No sé ¿Ahí se quedaron en la moto? ¿Sabes? ¿El de las cosas está ahí? ¿Ah? ¿El de las cosas está ahí? No sé Ahí se quedaron en la moto y nosotros venimos por aquí ¿No? A ver un poquito la mira No, ahí se quedaron las dos motos y nosotros venimos por aquí Es que es que cuando nosotros vimos que pasaba algo ahí nosotros venimos a ver qué era Digo que aquí pasó algo, nosotros venimos a ver qué era. Sí, como ustedes dicen que yo iba a ir a la basura playera, nosotros nos venimos para acá porque nos aburrimos para allá. ¿Ven a los restaurantes? ¿O los dos? ¿Ahí se quedaron los dos? ¿Yo no sé? ¿Ahí se quedaron los dos motos? ¿Yo no sé? Mucha de moto. ¿Y nosotros qué sabemos si ahí se quedaron los dos motos? Ahí se quedaron los dos motos. ¿Ahí no hay nadie a ver las motos? ¿Por qué no venimos para acá? ¿Por qué vimos que pasó algo? A ver, ¿por qué pasa con esa mierda? Si no, alguien tiene mi moto ahí, es mejor le va a la cara. ¿Ustedes sabían que no pudieran estar ahí? ¿Qué te digo que vimos algo aquí? ¿Venimos a ver? ¿Ustedes sabían que no está la moto, hombre? ¿Y nosotros no venimos para acá? ¿Tenimos que votar a amarrar ahí una moto? Yo todo me aburro allá. ¿Por qué a mí me preguntan? ¿Por qué vienen para acá con ustedes? ¿No está la moto, pero David? Si estuviera ahí, no lo estuviera buscando. Mi huecho, David. ¿Y quién va a agarrar la moto? ¿Quién va a agarrar tu moto? Nadie va a agarrar tu moto. ¿Y dejaste la llave para David? ¿Y dejaste la llave? Ah, por... ¿Pobrecito, mi compa? ¿Qué compa? Ya está muerto. Más no, le han avisado. ¿Y nosotros ni sabíamos que dejó la llave? Nosotros no sabíamos nada, ¿por qué la dejó ahí, pues? ¿No se dio cuenta, mi mamá? No. ¿Y si no me di cuenta de la mocheta, si no, aquí trae el teléfono? Sí, eso sí es cierto. Si no, ya éramos valios. ¿Sí? Todos. No, ya éramos valiosos. No, ya éramos valiosos. ¿Aquí él le dio vuelta? Sí, mirá. No, aquí fue, mirá. No, me imagino que la sacaron para ese que dejó para allá, ¿no? ¿Y aquí se... Para allá juegas mejor? ¿Por qué? Para allá juegas por allá, ¿por qué? Sí, porque ya estamos mal. ¿Por qué ahora todos nosotros no vimos pasar nada? Sí. Vaya David. Vaya David. Vaya David. ¿Y ahora? ¿Por qué dejaste tu llave, pues? Muchachos, usted está culero, que eso no me hicieron para sacar la llave, muchachos. No, sí. Es que no, Jote, no vimos si tenía llave. Yo no... Sanjiquero, por favor, muchachos. Pero nosotros no vimos que tenía llave. Ustedes tienen moto, tiene que cargar su llave, ¿no? Ustedes, Sanjiquero, ustedes no... De veras, hizo mí, lleve mi llave. Tú no pudo ver la llave ahí en la moto, tranquilo. Yo no puedo sacar la llave, me da miedo la moto. Así como esa moto que está desencantada, está en la cabeza. A mí me da miedo. O sea, con cabeza, sin cabeza, me da miedo. ¿No tiene desencantada la moto? ¿La de la tona, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nosotros no dimos nada. Nosotros no dimos cuenta de tu llave. Cuidado, María. Bueno, y ahora se perdió la moto, Heide. Oye, hay que tocar. ¿Por qué a mí me empujan? Está rodada. Ay, padre, gente. ¿Qué es esto? Será que para allá lo llevábamos, nosotros no escuchamos nada. Será. No se dio cuenta de él, para allá lo sacaron. ¿Dónde estaba, David? Ah, entonces si lo sacaron por aquí, ¿no se dio cuenta? Ay, Dios. ¿Aquí dónde estaba parqueado o no? No, allá. No, allá fue cuando estaba parqueado. Mira, ve. Pero para allá no hay. ¿Aquí caminaste vos, David? Sí. Mira, ahí hay más rodada. Ve, ahí, ve. Ve. Ve que está basura allá. Cuando pasa, se hunde la basura. Mira, cuando pasa la monta, se hunde la basura. Si no está pasada, ya ve. Mira, ve. Está fresca, mira. Mira aquí cómo se mira, mira. Ah, sí, sí, es fresco. Sí, va. Pero yo no puedo creer, tiene, ¿no? Sí, va. No está la más feña, ¿dónde se dio? ¿Dónde está? ¿Y ahora? A ver qué lo llevó. Sí, buena onda por ayudarme a buscar. Sí, te estamos ayudando, ¿verdad? Sí, fui ahí parado. Sí. Te van a buscar ahí a parar. Viendo dónde aparece la moja. Es la misma cosa que estamos dando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas a agacharla? Voy a agacharla. Y ahora, porque nosotros estamos allá, ahí no, no habíamos pasado nada. ¿Y dónde vas para el Adi? Aquí hay una rueda de moto, ¿ve? Joder, puta. Mucha, la viva para allá. Se fue, mucha. Paya, mucha. Se bajó el Adi. Se malió el Adi, mucha. ¿Qué? ¿Cómo vas a agacharla? ¿Qué? ¿Cómo vas a agacharla? ¿Por qué? Por mula, si le contestas. Mula, mula son otros, ¿no? Bueno, mucha. David. Pero por aquí no se ve tu moto, porque no se está hablando de allá. Ajá. Claro, mejor, mucha. ¿Nadie está hablando? Pues. David, su moto. Dios mío, su moto, David. ¿Qué? ¿Cómo va a estar la moto ahí, se viera? No, Dios mío. Fue, pú, chica. ¿Y ahora? ¿Aquí? Mira aquí se va, Heidi. Búsquemoslo aquí, Betty. No, ahí démoslo a buscar, pues. Chica. Aquí está en el cestín, mira lo que está acá. Es dos, porque me lo ha sacado el cestín, mira. De verdad. ¿Cómo no se va a llevar la moto? Dale. Y ahora, Dale. ¿Cómo te va a decir? Ahora ayudamosla a buscar, pues la encontramos. ¿Dónde,MO? No, yo estoy ahí. No, yo soy de mujer. Hágana Todo esto. ¡Gracias!